Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos por este trabajo que comenzó ya hace un tiempo con los recuperadores urbanos con los que estamos trabajando aquí en la Villa de Merlo y que hoy se consolida con la presencia de Juan Collado, representante del programa Argentina Recicla, con quien el intendente estuvo ya haciendo convenios, estuvo charlando con la directora nacional, María Castillo, estamos gestionando y el tenerlos hoy acá para nosotros es muy importante porque va a ser la forma en que nos asistan, nos acompañan desde lo técnico en la implementación de este centro de reciclado municipal en donde vamos a trabajar en forma conjunta con los recuperadores urbanos que hay en la Villa de Merlo. En cuanto a la asistencia Juan, que brinda Nación a los municipios en base a este tipo de convenios, ¿qué es lo que permite a los municipios desarrollar? Sí, desde el programa Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo lo que realizamos es implementación de sistemas de reciclado con inclusión de los recuperadores urbanos en colaboración con el municipio y en la integración de la gestión de residuos del municipio. La verdad que agradecemos mucho al intendente, a Marita, a todo el equipo de trabajo que tienen una visión de inclusión social de los recuperadores, que vienen trabajando con Gerardo y con los otros recuperadores que venían trabajando en la Villa de Merlo. Y bueno, vamos a poner a disposición todos los recursos de la dirección, de equipamiento y de asesoramiento para poder... Y también experiencias que se han dado en otras provincias, ¿no? Porque hay modelos muy importantes. Exactamente, sí, desde el programa estamos llevando adelante 30 sistemas de reciclado en distintas provincias del país, en prácticamente todas las provincias. En San Luis, Merlo es el primer sistema de reciclado que se podría llevar adelante con integración de los recuperadores informales, así que estamos muy contentos de venir acá, de conocer este lugar hermoso que es tan amado por mucha gente en nuestro país y poder llevar adelante este proyecto. Se ha referido a qué hay que hacer con los residuos, específicamente este centro de reciclado cuando empiece a funcionar, ¿para qué población está destinada y para qué tipo de residuos va a estar destinado? Bueno, digamos que es una ampliación de lo que ya se viene haciendo. Hoy hay un espacio en donde los recuperadores van acopiando cartón, plástico, algo de chatarra, metales, pero ese espacio ya les quedó chico para poder trabajar, entonces por eso hoy tenemos este galpón que tiene una superficie importante, son 600 metros cuadrados y la idea es que se pueda concentrar el acopio de cartón, cartón y papel, de plásticos, de los distintos tipos de plásticos, de algo, digamos lo que es la chatarra de poco volumen, las pilas, los raes, el aceite vegetal. Todo lo que se ve en los micros vaciruables que genera el vecino, bueno, el vecino lo puede traer para acá. Exacto, va a poder traerlo para acá siempre limpio, separado, también los recuperadores están recorriendo la Villa de Merlo, ya tienen un sistema organizado con los negocios en donde van dejando bolsones para que los vecinos puedan dejar sus plásticos, su papel, en las escuelas, pero el vecino que quiera traer sus residuos va a poder hacerlo de forma limpia, separada, y va a haber sectores para cada uno de esos residuos. Una persona los va a recibir, se va a registrar esa recepción, de manera que luego a través del trabajo de los recuperadores se vuelve a insertar en el mercado, digamos lo que se llama la economía circular. Bueno, se comienza con un pequeño grupo de recuperadores urbanos, ¿la convocatoria está abierta para aquellos que se quieran sumar? Por supuesto, hoy tenemos un grupo que es una familia, hay varios, digamos, pero la intención es nuclearlos y por supuesto van a ir surgiendo nuevos recuperadores. La idea es que este trabajo sea inclusivo, por eso hablamos de gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos y por eso es que nos apoyamos en este programa de Argentina Recicla que fundamentalmente lo que busca es apoyar a los recuperadores. Bueno, va a ser asiduas las visitas del programa a la Villa de Merlo en estos días, entonces. Así es, hoy no pudo venir María Castillo, que es la directora nacional del programa Argentina Recicla, pero bueno, tenía muchísimas ganas y seguramente va a estar viniendo muy pronto y de todo el equipo vamos a estar acompañando el proceso, que como decía Marita, este es el puntapié inicial, estamos empezando a partir del trabajo preexistente de los recuperadores, extremadamente valioso que venían haciendo, de la articulación que venían haciendo los municipios, y a partir de este puntapié inicial empieza un recorrido largo y que va a ser muy fructífero en ir avanzando en abarcar todas las corrientes de residuos, en minimizar cada vez más residuos que vayan a disposición final y que todo eso vuelva al circuito, sea del compostaje de la tierra, sea del reciclado y de todos los otros mecanismos de minimización de residuos.